Mira, en el video se ve mejor En el video se ve mejor En el video se ve mejor Se ve mejor porque tiene toda la de ahí La foto no sale así Es la que viene de cacahuasca Es menos la de aquí Es menos la de aquí Ya tenemos que... Es más o menos la de ahí ¿Qué haces? No, no hay esas